Hola a todas, ¿cómo están? Quiero mostrarles un maquillaje en tonos mate mezclado con dorados brillantes. En esta ocasión se lo está haciendo a Laura Acuña. Espero les guste y aprendan un poco de cómo hacer este tipo de maquillaje. Empezamos haciendo la línea del ojo en un tono berenjena. Para marcar el ojo es para darle toda la expresión. Después colocamos un polvo para matificar un poquito. Después colocamos un punto de luz en dorado, ya que todo este maquillaje va en dorado. Después colocamos la sombra en el parfo de movible, el dorado brillante para dar luz. En este caso la luz solamente la tiene el pómulo y el parfo de movible. El resto del maquillaje va en mate. Después colocamos la base en el mismo tono de la piel natural de Laura. Después hacemos la ceja, realzando la ceja sin marcar mucho, solamente dándole naturalidad. Después colocamos unos labios mate en un tono rosa intenso, dándole la forma perfecta a los labios. Este es un maquillaje apto para la noche, para cualquier evento que tengas social. Es un maquillaje donde le damos profundidad a la mirada, sin marcar mucho, solamente dándole naturalidad. Y ya y así tenemos este maquillaje espectacular. Chao.